...todo tipo de mitos, tengo curiosidad por saber si hay un diálogo con ese... Totalmente, totalmente porque además, ya, o sea, los espiritistas creían en esa fuerza mental, ¿no? Y esa fuerza mental, por ejemplo, ellos creían en la telepatía también, ¿no? Que antes, me parece que tú mencionaste, Víctor, no sé... O sea, creían en la comunicación a distancia a través de... Y claro que creían en estas prácticas novedosas del psicoanálisis, de poder curar enfermedades mentales a través de estas prácticas freudianas, ¿no? De alguna manera, y ya, sí, sí, sí. Sí, un siglo, un microscopio. Sí, se han conocido casos que gente con piernas amputadas, que todavía se entiende el dolor. Claro, claro. Sí, es conocido. Claro, claro. Entonces, yo creo que es ese paso más. Sí, sí, un microscopio. No, 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 pero por eso es como un... es ese paso más, ¿no? Hay personas que tienen un miembro de un mutado y todavía lo sienten, entonces si lo sienten, ¿por qué no poder verlo? O sea, es como el paso siguiente, ¿no? Si podemos comunicarnos a distancia con la telegrafía, la telegrafía sin hilos, pues ¿por qué haya un paso más si nos comunicamos con el espíritu de mi madre, que se murió hace cuatro años, no? O sea, es esa apertura que yo creo que nos sorprende un poco ahora, pero que así era en la época y creo que es lo fascinante también de ese periodo. ¿Última pregunta? Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. ...other communities because of social movements, and I treasure that, and I try to tell myself every day when I get up bitter with what has gone wrong that this place is different because of the efforts of the left of the past and the civil rights movement and the farm workers movement and the environmental movements, and it has a long way to go, but that's what I mean by treasuring reform because I know that my own life and my family's life is better than my own life.